Esa que tú ves ahí, como me gusta que linda está ella, pero no puedo por su pesadez, en la calle buscamos un problema. Ella me ha dicho mi cosa, la invité desde hace rato, pero me dice que le gustan los honches, ella me dice que le gustan los guapos. Camina. Ahora sí, que me la pusiste en China, yo le digo que va la farándula, ella me dice que va la tira. No sé, que es lo que van a pensar mi gente, si yo le digo que va la fría, ella me dice que va la calle. Sabasura, sabasura, ricurita, ricurita, fiesta con el fe, con la mucha chica, aquí no hay problema, que no te invita, y en la misma salsa, la misma sancita. De tanto que me gusta, le da una sancita, y se me hace la guapa, se me hace la guapita. De tanto que me gusta, le da una sancita, y se hace la caliente, la calentina. La pobre, que me la pusiste en China, yo le digo que va la farándula, ella me dice que va la tira. No sé, que es lo que van a pensar mi gente, si yo le digo que va la fría, ella me dice que va la tira. No sé, que es lo que van a pensar. Un besito pa' mi mamá. Que yo soy la pesada, de otra la palla. A mí no me ponga. ¡Ah, la otra buena! Que yo soy la pesada, de otra la palla. Amamos la guana. Dice que no cree, ni eso es manejo. Capi, reventa la parámula, me llama, la invito, se lo vengo diciendo hace rato y me dice que de papo, yo le gustan los guapos. En las cuatro esquinas, se pone más de la escondina. Lo que le gusta es el picamo, cerrado y rutina. Mentese la caliente, mueve en la cocina. Cuenta, de lo que yo te digo, no es que yo me luzca, ustedes no pueden conmigo. De ese récord, papi. Adonise si represento, susto en sí y el chulo, mamá. Van en la hoja, en el 2010. Tú sabes cómo es. ¡Vamos, mamá!